¡Ay! 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 Siente duro que ahora René no está viendo el programa, está viendo extremo. ¡Ay! 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 Ese tiene una pantallita y mete la cabeza. ¡Ay! Pero ya, ya yo sé, ya yo sé. ¡Ay! 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 Usted viene con su ¡Ay! 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 Ahí vi en el concierto de Arcángel a Alexandra disfrutándose los temas de Mozart como los viejos tiempos. Yo no la vi, yo no la vi disfrutando, ¿no? No. ¿La vas disfrutando? No, yo la vi encojonada. ¡Ay! 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 Casi, casi le faltaba salir del concierto de Luis. Pues yo la vi disfrutando. ¡Sí! Claro. gozo Macardiache. La Fuente, sabía que su era de ella. Y pensar... ella se dio un trago amargo con la cerveza, y dijo... y pensar que su era mío. Así mismo, así mismo Ay, me duele doctor Ay, eso es lo que tú vas a decir Del mismo concierto que tú vas a hablar En el concierto de Arcángel sucedió el junte más esperado de República Dominicana Que el junte de un lápiz consciente, vaquero, ¿qué me falta? Estaba el mismo Arcángel No, faltaba otro de lo que peleaban ¿Secreto será? ¿No estaba ahí secreto? El punto no es este El punto es que subieron al poeta callejero a cantar Y tuvieron que tirar los castes de la tarima, no se quería piar El pobre poeta nunca le tenía tanta gente adelante Hay que ver qué tiempo tenía poeta que no cantaba ese Esa es la vuelta Eso iba yo a decir Él subió con hambre de público Cuando ya le escuchó la primera música Mira, él sí iba a quedar ahí mientras el micrófono tuviera pila ¿Alcángel te puede ir? Alcángel te puede ir El concierto es mío Es verdad Él tuvo un poquito de baja el alcalde Gracias Ya yo sé que usted va a decir Hay que ayudarlo Ahí vi Andrés Hurtado, se llama el presentador peruano Que votó a su productor porque escribió la palabra Mierro por medio Ese mismo presentador Andrés Hurtado le preguntaron en Perú Que por qué sus hijas no participan de Miss Perú Y él dice yo no las pongo porque son feitas Sí Él mismo lo reconoce Él mismo lo reconoce No, pero eso hay que reconocerlo También uno como padre tiene que saber con sus hijos No, no Ahora, él es feo Y es normal que de hija fea Porque él es raro Parece una rana René Yo lo que quedé Yo lo que quedé con la duda ¿Era el papá o la mamá de la muchacha? Sí, porque ese parte De verdad Y el pelo así parado para arriba Medio raro, medio raro Ese peinado a lo alemacíame Se saca la secca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El hombre que se peina sin un solo flequito que le guinda Hay que revisarlo Sí, sí A Hochi hay que revisarlo Sí, pero tú no te pones fijador Sí ¿Te pones fijador? Sí Ay, Hochi Ah, pero tú quieres que te metas en el paquete No, no Aquí lo que es Alemá sí a Hochi Y ese presenta Hablando del paquete Hochi no es maestro sexual No es maestro de kilómetros Ay, Dios Yo le puedo opinar acerca de él Ay, no ¿Tú sabes lo que es un maestro sexual? ¿Qué? Es un hombre que está un maestro Es en él ¿Usted tiene algo que decir? Hay que ver que las relaciones de las redes sociales son más controversiales que la de Hollywood Es verdad Ahí vi una foto filtrada que al parecer fue falsa, fue creada, manipulada, de Yailin y Tecachi Sí, es cierto Pero yo lo que quiero saber, así mismo empezaron a Noel y Yailin Sí ¿Quién quita de que sea lo mismo que te va a hacer? En verdad ellos tienen algo, eso está claro Hay algo Sí, porque incluso se vio a la mamá de Yailin haciéndole trenza, tecachi, en un video ¿De verdad? Claro Eso está claro Ellos están ocultando eso, pero ellos están saliendo ahora que no, quizá no son parejas de que públicas, es decir, porque tú sabes, su salida y tal, por ahí canita al aire Sí, canita al aire, cartera de 40 mil dólares Bueno, hay carita Ella dijo, ella dijo en los premios y por ahí viene una cosita ¿Y qué cosita? Un Richard, un Richard, solo un Richard No sé qué es Un Richard Miller Es un reloj Un reloj caro Qué cariño ¿Y quién ha tratado todo eso? A yo a Miller nada más conozco la leche Y a Miller que sabe Y a Miller que sabe Bueno, entonces, maestro, díganos, por favor, ¿qué es lo que hay? Ahí está Abel Martínez, que aunque se le está yendo todo el mundazo del partido, como quiera el va a ir para elecciones, ¿a qué tú no sabías qué? ¿A qué? A ver si gana ¿A qué? No sé qué? A ver si gana A ver si gana